¡Bienvenidos a ¿Qué ver en el mundo? Acompañarnos a descubrir Pedraza, localidad segoviana incluida entre los pueblos más bonitos de España. Ubicada en lo alto de un cerro y rodeada completamente por murallas, Pedraza ha conservado a lo largo del tiempo un aspecto medieval que atrae a miles de visitantes cada año. La puerta de la villa es el único acceso a la localidad. Antiguamente se cerraba por las noches, bloqueando la entrada y salida de las personas. A su lado se encuentra la cárcel de la villa, antiguo torreón defensivo utilizado como prisión, rehabilitado y abierto al público mediante visitas guiadas. La vida social de la villa discurre alrededor de la Plaza Mayor, una de las más bonitas de España. Está rodeada por palacetes y casonas nobles y presidida por la iglesia de San Juan Bautista. De las cuatro iglesias con las que contaba en la edad media la villa, la iglesia de San Juan es la única que permanece hoy en día abierta al culto. La Plaza Mayor acogió desde sus orígenes fiestas y corridas de toros. Actualmente sigue siendo uno de los principales escenarios de las fiestas patronales y la noche de las velas. Además de ser el lugar ideal para degustar la gastronomía tradicional de la villa, donde no faltan los asados castellanos, pero también la caldereta de cordero o las chuletillas de lechal, para terminar con algunos de los dulces tradicionales, como el ponche segoviano o los soplillos. Un estrecho pasadizo lleva desde la Plaza Mayor hasta la pintoresca Plaza del Álamo, desde donde se puede apreciar mejor el aspecto románico original de la iglesia de San Juan Bautista, así como algunos ejemplos de la arquitectura popular de la villa castellana. Otra de las visitas imprescindibles de Pedraza es el Castillo Museo Ignacio Zuluaga, antigua fortaleza restaurada por el pintor vasco para instalar su taller y gestionada hoy en día por sus herederos. Escenario además de los conciertos de las velas los dos primeros sábados de julio. Muy cerca del castillo está la iglesia de Santa María. Aunque llegó a ser una de las más importantes de la villa, se encontraba en ruinas cuando también fue adquirida por Zuluaga. Todo el perímetro de Pedraza está rodeado por una muralla medieval. Uno de sus tramos acoge el Pozo de las Hontanillas, antiguo aljibe, abierto hoy en día al público mediante visitas guiadas. Ya en las afueras del conjunto amurallado está la Casa del Águila Imperial, uno de los centros de interpretación del Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama. Si quieres más información para viajar a Pedraza, visítanos en queverenelmundo.com y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!